¡Suscríbete! Bueno, solamente por estar más cerca del paisito. Esto de que todo lo que hay en la heladera se puede comer y después se llena, ¿no? Así que primero agradecerte por recibir a tantos uruguayos. Y ahora nosotros te tenemos que hacer sentir como en casa y te estamos recibiendo con mucha alegría. Bienvenido, Jerón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Jerón, acá aplausos. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Gracias. Jerón, viviendo en Uruguay. Ahora sí. Ahora sí. Y... Tantas veces viniste como de paseo, algunas por más tiempo, otras a casamiento de gente que se había ido a ya estar en Francia y que después te avisó que se casaba, pero ahora estando acá. Yo vine desde el 88, que es ya hace 36 años. Vine regularmente, cada dos, tres, cuatro años. Y ahora, bueno, tuve una experiencia de vida bastante difícil. Acompañé a mi mamá en sus últimos meses de vida. Y mi hermano viviendo al extranjero. Yo ya no tenía familia en Francia y decidí cumplir mi sueño, intentar por acá. Para, Jerón, vamos a contarle a la gente, para que te conozca un poquito. Vos tuviste vínculo allá en la década de los 80, 90. Empezaron a tener ese vínculo con los uruguayos que se iban para Francia. Y bueno, no tenían dónde quedarse y se quedaban ahí. Contanos un poquito cómo llega eso. Antes, no. Eso empezó cuando yo iba a la escuela. Sí, a ver. Yo conocí un hijo de refuriado, que pasó a ser uno de mis mejores amigos. Durante 10 años estuvimos haciendo toda la escuela juntos y jugamos al fútbol. Ahí es tu primer vínculo con Uruguay. Y sin nunca hablar español. Con él hablaba francés. Lo vi llegar, no hablaba francés. De a poco lo aprendió, habló y fuimos amigos. Y bueno, después, cuando se termina la dictadura, deciden volver acá. Y yo le digo, el aeropuerto, no te preocupes que algún día voy a ir para allá. No sé cuándo, pero voy a ir. Y tres años después, en el 88, digo, voy tres meses. ¿Pará? ¿Tres meses? Sí. ¿No eran 20 días? ¿Las vacaciones, 20 días? ¿Tres meses? No, pero yo esa vez era especial. Yo tenía un mes que me tocaba y yo había pedido dos meses sin goce de sueldo. Que al final no me lo aceptaron, pero me avisan 15 días antes de irme. Así que me fui y nunca más volví a ese trabajo. Ah, bien, está bien, bien. ¿Sos de Cuartelá? Fue así, fue así. ¿Sos de Cuartelá? Y yo, si me gusta algo, intento, ¿viste? Intento. Y viniste acá. ¿Y cómo fue esa primera experiencia acá en Uruguay? Esos tres meses. Al principio fue difícil porque no hablaba español. Tenía, hola, ¿qué tal? Pero nada más. Y además, para entender los uruguayos, cuando a vos te enseñan el español de Galicia, allá en Francia, era medio complicado. Muy rápido hablamos, ¿no? Muy rápido también. Rápido y hay otras palabras que no se escuchan. Y yo tampoco no era muy acostumbrado al español. Pero vine acá, conocí gente y fui a Brasil con dos amigos de Pablo y que ellos no hablaban francés. Entonces yo tenía un librito, ¿Cómo aprender el español 15 minutos por día? Y eso, me arreglé con eso. Y sobre todo, a la vuelta, perdí la timidez. Claro. ¿Viste? Y ahí es que te estaba, voy a hablar como pueda. Y después, siempre fue mejor. Conocí un montón de gente y me manejé solo. Y después recibí lo de arquitectura, que había conocido en el 88, y van a hacer el viaje. Y entonces, cuando, no, si están por acá, vengan a casa. Pero empezaste a abrir la puerta de tu casa. Tu casa era el lugar para... Era 28 metros cuadrados, era un ambiente solo. Y llegamos a estar a 12, 13, a dormir ahí. Pero era... Se tiraba la mesa y se tiraban colchones y... ¿Pero y qué recuerda ustedes de esos estadías? Tengo recuerdo que para mí, cuando llegaban, era un momento de fiesta. Y tenía una rutina que era lo que era, pero no me apasionaba. Y, no, momento de fiesta, momento de pelea con los vecinos por el ruido también. Claro, tocaba el tambor, cantaba hamburguesa. O sea, todo eso y... Y también yo, en esta época, trabajaba yo. Me levantaba a las 3 de la mañana. Y nos acostábamos tarde. La mayoría de las veces yo me iba. Apenas íbamos a dormir. A la hora siguiente me despertaba, iba. Y ellos después iban a París, tranquilo. Muy bien. Y bueno, y después, ahora, pensando en esos 3 meses que tuviste cuando eras muy chiquito, ahora, después de esta decisión, de todas estas circunstancias, de acompañar a tu madre, tomaste la decisión de venirte, de cumplir el sueño de estar acá en Uruguay. ¿Cómo fue esa decisión? Y la decisión no era muy complicada tampoco. La decisión era de... Hace años que quería venir por acá. Pero que vos tenés que dirigir entre tus cosas personales, tus sueños y las familias también. Mi hermano viviendo en extranjero. Mi padre falleció hace mucho. No pude dejar a mi vieja sola. Yo no pude. Y cuando se enfermó, decidí acompañarla a tiempo completo porque había perdido mi trabajo y no busqué. Dije, no, te acompaño. Demoró 6, 7 años. Y después, cuando se fue, ya no sufría más. Y ya nada me detenía en Francia. Nada, nada, nada. ¿Y decidiste venir de acá? Sí, estuve pensando unos meses para hacer las cosas bien. Y de repente dije, ya me voy, me voy. Me voy. Y está buenísimo porque ahora, a esto que te estás dedicando ahora y que te querés dedicar, tiene mucho que ver con la confianza y con eso de abrir tus puertas a gente que capaz que no tenés, no la conocés. Tenés alguna referencia, capaz que de algún amigo. Y bueno, lo que te vas a dedicar acá tiene que ver con la confianza. Y además, eso lo aprendí con mi mamá, porque aprendí cómo vivía una persona que está de bastante edad. Y lo que le asusta a ellos es la soledad. Y yo lo aprendí y capaz que si no hubiera hecho eso, no estaría en eso. Pero ahora me gusta y yo quiero, yo me quejaba en Francia que en el país no había mucho apoyo, mucha ayuda para la gente que decidía acompañar a los ancianos. Entonces, dijo, si no hiciste, lo voy a crear yo. Y por eso propongo eso, acompañar a la gente y cuidar la mascota. Yo tuve mascota, estando casado con una mexicana, a veces era complicado llevar la mascota. Entonces, yo puedo cuidar la mascota también. Entonces, vamos a aclarar, ¿no? A lo que vos te vas a dedicar es como muy variado. Es muy variado. Primero, todo eso, cuando vos, por ejemplo, la gente que está en su casa, que se va de viaje, que no sabe cómo llevar la mascota, dónde dejarla. Bueno, ahí tú te dedicás a eso. Yo voy a la casa. Yo trato de ofrecer todo lo que uno puede necesitar cuando se va. Que sea cuidar al padre o a la madre, cuidar la mascota, cuidar la casa, porque a veces hay gente que no se quiere ir y también si necesitan hablar francés, yo puedo apoyar en francés también. Es muy amplio. Y vos pensás, ¿no? Porque tantos años, bueno, abriendo su puerta de su casa y ahora se dedica a ir a la casa de otro, mientras que uno generalmente en alguna circunstancia está disfrutando o cuando está pasando esto de que cuando a veces llegamos a edades más grandes, nos falta la compañía, muchas veces las familias no se pueden organizar para sacar a caminar un rato a una persona que necesita, porque también... Así que todo eso va a ser, Jérôme, ¿cuál es la forma de comunicarse contigo, Jérôme? Bueno, tengo una página de internet. Bien. Tengo email, tengo WhatsApp, un número uruguayo. Y no, para comunicar es muy fácil. Y me mandan un mensaje y yo le contesto. Ya varias personas intentaron saber lo que hacía y se pueden comunicar conmigo por estos medios, por las redes sociales. Jérôme, ¿qué te llamó...? ¿Cuánto fue la última vez que habías venido acá a Uruguay? 2018. 2018. ¿Te llamó algo la atención o está igual, paesito? No, está mejor. Yo lo veo un poco mejor, digo... O cómo se ve... Perdón, te replanteo. ¿Cómo se ve Uruguay desde Francia? Lo que pasa yo, con 36 años de venir acá, yo no puedo ser objetivo. Pero yo sé que mucha gente de mis amigos conocen Uruguay por mí, porque en general no se habla... Bueno, sí, también hubo cabaní en el París, que eso ayuda... Pero, bro, vos sos de París, ¿no? No, por favor. Vos sos de Santetiene. Sí, por favor, París, ¿no? Pero, ¿tu amigo era de París, San Charmaine? Pablo era de París, sí. ¿Y vos eras de Santetiene? Sí. ¿Pero era un chavo por Cavani un poquito cuando estaba en el París? No, tenía un cariño por Cavani, pero no tenía que jugar contra mi cuadro. Pará, ¿y acá de qué cuadro sos? ¿Vos con lo que vas a decir? Nada. Mirá que acá somos mayoría, nada más te voy a decir. Bueno, te voy a hacer una respuesta, pero... ¿Qué? ¿Qué? No, tengo muchos amigos de ambos lados para comprometerme, pero, pero, pero... ¿Pero? No hay que ser. Hay que jugársela. Sí. Yo tengo capaz un cariño un poquito más... ¿Por? Por Nacional. ¡Bien! Se terminó la entrevista. Se terminó la entrevista, gracias Eli. A ver, ¿alguien de Nacional puede venir a hacerle la entrevista a Jerón, por favor? ¡Ah! Yo, hasta varios años para atrás, yo no me comprometía. Tranquila que la directora viene. La directora manda, viste que nosotros estamos acá gracias a la directora. Así que la directora viene a hacerte la nota. ¿Y qué, 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 estando acá, no? Ahora, porque una cosa es... Igual viniste tres meses la primera vez, ¿no? Y viniste tiempos largos. Pero ahora que estás acá, ¿te cambió algo la impresión del paisito o te sentís como... Sí, lo que me cambió es que antes venía a pasear de vacaciones. Claro. Y era pura fiesta. Ahora, cuando te la buscas y que tienes que encontrar algo para hacer, es más difícil, es más difícil. Y además, lo que tengo, yo llegué acá no tenía ni 20 años. No sé, ahora tengo... Un poco más. Un poco más. Y por eso que todo lo que propongo, los servicios que propongo, corresponde un poquito a la edad que tengo. Cuando llegamos a los... Pasados los 50, llegando a los 60, ¿quién no tiene un padre, una madre que hay que cuidar, que hay que acompañar? Y cuando tenés una carrera profesional, que te toma tiempo, es difícil. Yo pude hacerlo porque dejé de trabajar. No, sin lugar a dudas, esto que traes es para hablar, es para hablar mucho más rato, ¿no? Que el mundo no está preparado para la vejez. Entonces, muchas veces pasa de que no hay forma de, bueno, tanto económica como... A veces no es tanto económica, sino porque la dinámica de la vida te hace que vos no tengas ese tiempo que requiere salir a caminar una vuelta a manzana, sentarse a mirar la tele o a conversar, a tomar el té con una persona que tan importante es. Yo te lo puedo recibir de una frase. A ver. No tenés que elegir entre tu carrera profesional y tu familia. Tendrías que poder conciliar los dos. Exactamente. Comparto al mil por ciento. Y bueno, Jerome quiere ayudar a eso. Entra a la página, a una página de internet, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y hay algún número, Jerome, para contactarte o solo por eso? No, lo tengo, lo publico, pero a ver si lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Ah, estamos ahí, bien, gracias. Ahí la producción ya lo tienes. Y también te quería aclarar una cosa. Dale. Porque justamente hace poco tiempo un amigo me contactó para su familia que está viviendo en el interior. Bien. Y dentro de poco voy a ir algunos días en Salto para esto, para ayudar a una persona que no puede caminar y que está bien, pero no puede caminar, necesita ayuda. Y mi amigo que está trabajando acá en Montevideo no tiene tiempo. Y eso para que la gente de interior sepa que yo voy a cualquier lugar. Si me necesitan a Salto, a Rivera, a Tacuarembú, voy. Te voy a decir una cosa. Después soy solo. Estoy solo. No puedo estar a varios lugares a la vez. Pero lo primero que llama y voy yo. Es atendido por sus propios dueños esto. Así que va, Jerome, ahí. Me das confianza. Nada más te digo. Tremendo. Me encanta tu historia. Me encanta que estés acá, en un lugar donde tanto amor tenés. Te vamos a recibir con los brazos abiertos y la gente va a darte ese lugar. Ahí está el número en pantalla para contactarse. Si no, 098 077 989. Ahí estás viendo, va a quedar en pantalla. Pero bueno, Jerome, vamos a jugar un ratito. Sí. Vamos a jugar un ratito. ¿Cómo estás para los juegos? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta jugar? A ver si te gusta la voz. Ah, no, pará. Quiero saber cuánto te tira Francia y cuánto te tira Uruguay. Yo creo saber cuánto te tira, porque por ejemplo, el centro de París no te gusta para nada. Vos cada vez que ibas a tu casa decías, no, al centro vas solo. A mí no me importa. Lo que pasa, esto me estás hablando de hace 30 años para atrás. Ah, bueno. Yo con la edad, a veces, y además yo bailo salsa. Y para ir a bailar salsa había que ir en París. ¿Bailás salsa? Sí, pero no me vas a hacer bailar tampoco. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Bailo. Sí. Lateral. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No importa. Pero vamos a jugar. A ver, ¿cuánto te tira Francia o cuánto te tira Uruguay? Yo te voy a decir cosas parecidas. No sé si son muy parecidas, pero por lo menos sí de nombre. No sé si son parecidas en esencia. Pero no importa. Vos me tenés que decir qué preferís. ¿Está? Perdón mi... Bueno, yo soy bilingüe, pero bueno... No me respetan, muchachos. Te voy a arrancar. ¿La Costa Azul o Costa Azul? Vamos, Jerón. Ticta, no hay que pensar mucho. Vamos. Pero no. Costa Azul. Costa Azul. Bien. ¿La Marselleza o el Pan Marsellez? Están llamando. Están llamando. Mutialo, 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 mutialo. No sé. Ahí, claro. Debe estar llamando. No sé cuál es. Ahí está, claro. Ya pusimos el número en pantalla. Pará. ¿La Marselleza o el Pan Marsellez? Jerón. 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 Ah, el Pan Marsellez. Muy bien. Está, está, está. ¿Paris o Nuevo París? No, París. París. ¿El Corazan o Corazanes Dulces? No, el Croissant. Ahí está. Esto. Ah, y acá debería venir el Franchute. ¿Crudo o crudo? ¿Cómo se dice crudo en francés? Crud. Ah, ahí está. Basta, chicos. ¿Alguien me trae el traductor de Google? Así le puede decir acá. Vamos, dale. ¿Crud o crudo? Están llamando, siguen llamando. No importa, déjalo ahí. Crud. Bueno, ¿el Arco del Triunfo o el Arco del Amsterdam? Del Amsterdam. ¡Vamos! Por el fútbol. Pará, escuchá, este es maravilloso. ¿El Eurotúnel o el túnel de 8 de octubre? Sin duda, 8 de octubre. ¡Vamos! ¡Vamos! Sin duda. ¡Uno, bueno, va! O sea que me entra un calor. ¿Sabés por qué? Porque es mucho más corto. Sí, más cortito, de verdad. Y esto me mató. Y eso que Bimbo me dijo, como se decía. ¿Charles Romuald Gardés o Carlos Gardel? ¡Vamos! No importa, siga rápida. No, no, Carlos Gardel. ¡Ah! ¿Cómo se dice, Petru? Charles Romuald Gardés. ¿Está bien? Charles Romuald Gardel. Ah, eso, eso. No, es una ayuda que te hago nada más. Pará, ¿nació en Toulouse o en Montevideo, Carlos Gardel? Basta, chicos, no lo vamos a poner en el zaprieto. En Toulouse. Basta, terminé la nota, muchachos. No, no, todo uruguayo. Es todo... Nadie me dijo Montevideo, me decía Anta Cuarembó. Ahí va. Así que Montevideo no puede ser. Muy bien, está bien. Pará, seguimos, seguimos. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Los boulevards o boulevards artigas? Ah, ¿les Grands Boulevards o boulevards artigas? No, boulevards artigas. ¡Boulevard artigas! ¡Un uruguay nomás! Lo que vas a tener que saber una cosa, que yo no vivo en París, vivo en la periferia. Bueno, no importa, pero Francia, sos Francia. Pará, ¿Viva la France o Uruguay nomás? Uruguay nomás. ¡Vamos! Pará, pará. Ojo con esta. Sí. Ojo con esta. ¿La Torre Eiffel o la Torre de Canal 10? La Torre de Canal 10. ¡Vamos! Pará, pará. ¿Es verdad que en la Torre Eiffel hay o había hasta hace poco una representación de la Torre del Canal? ¿Como el punto más alto de Montevideo? No sé. No, ¿no la vio? ¿Había? Ahí está Leti, ¿había, no? Dice Canal 10. Canal 10, mirá. Mirá, mirá qué bueno, buena información. ¿Quién es más uruguayo? Me vas a decir Griezmann. ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¿Antoine Griezmann o...? Yo. Jerome Canet. Jerome Canet sin duda. ¡Vamos! Mirá, yo tengo 16, 17 viajes acá, Griezmann vino una vez. Nada, bueno, hizo la de Peñarol, hizo el saltito. Sí, ah, porque a vos te gusta porque es de Peñarol. Eh, claro, obvio que sí, más bien. Bueno, pero pará, y ahora es uruguayo, es más uruguayo que francés, evidentemente. Pero bueno, ahora tenemos una cosa. Te vamos a decir algunas frases muy uruguayas. Siguen llamando, eh. Esperen a que termine la nota, por favor. Ustedes llamen porque necesita trabajar, pero después de la nota. Tenemos algunas frases. Jerome, dame bolilla, por favor. Sí, sí, quedó bolilla, pero está acá nada. ¿Están llamando o no? No, no, estoy, es un dato que tengo yo acá. Ah, bien. Bueno, mirá, eh, y vos me tenés que, y vos me tenés que, eh, hacer una traducción literal de la frase. No me tenés que, porque en todos los países hay como, eh, en esencia, eh, cosas parecidas. Pero traducción literal. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Aunque no tenga sentido. Aunque no tenga sentido. Vamos. Olvidate. La primera frase, soy profesor de matemática, es, matemáticamente tenemos chance. ¿Cuál sería la traducción? Literal. Mathematiquement, on peut y arriver, on peut réussir. Mathématico. Mathematiquement, mati-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma-ti-ma. On peut y arriver, on peut y arriver. Bueno, eso que está en pantalla es lo que, cómo se traduce, cómo hago para leer eso mismo. Me puedes hacer un favor, me vas a hacer un favor, repiteme en francés. Dale, dale. Mathematiquement, matematiquement, on peut y arriver. ¿On peut y arriver? Está bien, está bien. Cállate. Segunda, esta, esta, esta me gusta. Vayan pelando las chauchas. Vayan pelando las chauchas. Ahí está. Allez écocer, allez écocer les haricots. Sí, son ricas las chauchas, generalmente. Sí, pero en francés no se pelan. Ah. Se ecocan, se cercan las dos puntitas, se llama écocer. Ah, ¿cómo se dice? A ver de vuelta. Allez écocer. Allez écocer. Les haricots. Les haricots. Allez écocer, es rica la chaucha. Bueno, seguimos. Viste, cuando, si vos hubieras bailado salsa, ¿no? Ahí moviéndote, yo te hubiera, yo te hubiera dicho, ¡Ja! Este, quiebra como chorizo seco. Quiebra como chorizo seco. Quiebra como, es verdad, quiebra como chorizo seco. A ver, ¿cómo se dice? A ver. Ah, que, ¿cómo se dice? Y de suple como arrozó. ¿Qué? A ver, de vuelta. No sé cómo se dice, suple sería, no tiene problema para moverse. Sí. Y como, como arrozó, que es una planta, una, no sé cómo se llama. ¿Cómo se dice? Suple como arrozó. Eso mismo, eso que dijo... No, 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 a ver. Es malo, ¿ah? ¿Cómo? Suple. Suple. Comarrozó. Comaruzó. Rosó. Suple. Comaruzó. Para cuidar la mascota cuando te vas de viaje, un familiar, la casa, también para aprender francés, cosa que yo no hice, todo. Gracias, Jerón. Ahora, para que no nos llamen y que no me encuentren, es más fácil ubicarme más de noche. Si pueden. Normalmente... No es nocturno. No, que ahora tengo algunos servicios para hacer y cuando estoy con alguien no quiero estar haciendo otra cosa. Pará, lo que pueden hacer es escribirle un mensaje de texto. Sí, en WhatsApp. Y ahí sí, queda guardado, siguen llamando, queda guardado y él después se comunica con usted. Gracias, Jerón. Muchísimas gracias a usted, la verdad. Es la tercera vez que paso por este estudio y siempre es una alegría enorme. Ahora sí, lo va a poder atender. Nos vamos con Leticia que va a hacer esas crackers.